¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos sí, sí, la primera vez, los tres en realidad fue la primera vez que participaron en un torneo de esta magnitud, hubo más de 21 países, más de 2.000 competidores, las llaves que tuvieron que sortear estos chicos eran larguísimas, de hasta 36 competidores, 35 competidores, o sea que no les fue fácil. Chicos de toda parte de Centroamérica y Sudamérica que vinieron a ganar, o sea, nadie vino a probar suerte. Los que salieron campeones o el podio que ocuparon, realmente merecidos. Bueno, vamos con Ezequiel. Bueno, Eze, contanos un poco primero de qué es esa medalla que tenés colgada en el cuello, que es casi más grande que vos. Esta medalla es de taekwondo, primer puesto en lucha. Saqué primer puesto en el torneo. Fue muy linda la experiencia que tuve. Y le agradezco a mis familiares, a mis sabonines. ¿Hace cuánto que practicaste el taekwondo? Practico hace que tenía 8 años. ¿Y ahora cuánto tenés? 10 años. Ah, rápido, vinieron a empezar a ganar los resultados. Sí. ¿Ya fuiste al colegio de nuevo? Sí. ¿Qué te decían tus compañeros cuando les llevaste? Me imagino que les llevaste y les mostraste la medalla. Sí, les mostré. ¿Qué te decían? Me dieron muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones me dieron. Se pusieron muy felices. Uno de mis compañeros también practica taekwondo. Me felicitó mucho. Lucas, el más chiquito de los tres. Sí. Qué rápido también, Lucas, lo tuyo. 8 años ya una medalla de bronce. Sí. ¿Te esperabas tan rápido conseguir la medalla? Eh, no, pero me costó mucho y salí tercero porque eran muchos competidores en mi categoría. Eran 47. Y contanos, ¿cuándo dijiste por ahí, voy a sacar esa medalla? ¿Fuiste con esa mentalidad? ¿Creías que lo podías hacer? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del taekwondo? Eh, la lucha, divertirse. ¿Y lo que menos te gusta, si hay algo que no te guste tanto? Eh, no sé. Vamos con Santiago, el más grande de los tres. Sí. Y vos, Santiago, contanos tu historia. Primero, ¿de qué son esas medallas que tenés ahí? Esta es de primero en lucha y esta es la de segundo en forma. Primero, eran muchas, muchas personas en mi llave. La lucha no era fácil, era complicado. Y en la forma es algo que perdí. Era para los dos. Mi sabor me dijo que hice muy bien la forma. Y yo, antes de viajar, yo ya fui pensando en mi forma. Hacía mi forma en la mente. Eh, fui pensando si iba a ganar o no iba a ganar. Pero estaba confiado que podía ganar estas dos medallas. Qué importante. La verdad, ir ya con esa confianza, ir con esa mentalidad, motivado. ¿Hace cuánto que te venís preparando para el campeonato? Ah, yo taekwondo hago hace dos años. Y me venía preparando hace un año. Nos veníamos preparando. Y también, ¿qué te dicen tus compañeritos de la escuela cuando, por ejemplo, ven esa medalla? ¿Si le dan ganas? ¿Ves que hay ganas también de por ahí más compañeros sumarse a tu disciplina? Yo tengo un amigo que hace taekwondo. Mi hijo cinturón que yo. No llevé la medalla a la escuela porque me dijeron, me felicitaron. La preceptora también me felicitó mucho. Felicidades. Le gustó. Pero muy lindo, me dijeron. Y lo más lindo es juntar experiencias de todo esto. Eso es muy importante, ¿no es cierto, Gerardo? La experiencia que recién ahora se están sembrando los chicos. Es una disciplina que viene también creciendo bastante en la provincia. Creo que la arte marcial, en definitiva, tanto taekwondo, karate, viene ganando su espacio. Yo creo que es muy meritorio lo de estos chicos. Porque el taekwondo hoy, para mí, es masivo. O sea, nadie, y lo dije la otra vez, nadie no conoce a una persona que no haga taekwondo. O sea, capaz que hasta vos conocés a alguien que hace taekwondo. Todo el mundo. Entonces, eso significa que es masivo, hay mucha gente. Y sacar una medalla en cualquier torneo, en cualquier torneo, te hace más difícil. En esta época que todos quieren ganar, porque todos te quieren ganar, más que participar a veces. Nosotros tratamos de decirle a los chicos que lo más importante es participar. Tuvimos las victorias, pero hay gente que no pudieron. Hubo tres chicos que no subieron al podio. Y también estuvieron mal en un rato y después se pusieron a festejar con ellos. Y bueno, lo meritorio de todo esto es que fuimos uno de los... No, fuimos los únicos campeones sudamericanos de todas las federaciones de taekwondo en misiones, que es muy grande. Entonces, eso es más meritorio. Y bueno, estamos con nuestra dirección, que es nuestro sabonín Diego Espíndola, nuestro maestro Fautomercado, y todo el tiempo conectados. Nosotros para llegar a este torneo hicimos casi cinco torneos antes. Y si salieron segundos muchas veces es porque compitieron o definieron con alumnos nuestros. Y bueno, llegar acá veníamos todos con la posibilidad de ganar. Pero había que demostrarlo, o sea, era la frutillita. Y bueno, contento, yo todavía no caigo. Así que muy contento de todo eso. ¿Y cómo va a poder solventarse económicamente para un taekwondista en la provincia? Ya metiéndonos de lleno tanto en los chicos, en los grandes. Porque son una semilla que tienen que ahora terminar más, ¿no es cierto? Tienen que seguir creciendo. En el caso de... En el caso de realmente ese... Nosotros nos solventamos todos los gastos. El competidor se solventa todos los gastos. Esto es un torneo muy caro. Y bueno, nosotros vendimos, le agradecemos a cada una de las personas que nos compraron alfajorcitos, nos compraron pizzas, otros hicieron galetos, otros... No tuvimos la colaboración de otras instituciones, por ejemplo. Exactamente. Y por ahí, ¿qué cree que le hace falta, aparte de lo económico, esto de este tema muy importante? Porque cuántos viajes tuvieron que hacer. Porque recién me contaba, por un sudamericano de menores tuvieron que viajar por Córdoba, por distintas provincias. ¿Y qué más cree que le hace falta al taekwondo para terminar de afianzarse en la provincia, si es que ya no está afianzado? Yo creo que el taekwondo está afianzado. Quizás a nosotros, cuando vamos a algún lugar, tanto empresarios como las personas, es la colaboración. Porque yo creo que la parte humana y la parte deportiva está. Entonces, cuando vean a alguien que sea del Instituto del Píndolo o de cualquiera, porque realmente el taekwondo es masivo, y bueno, lo ayude con lo que está haciendo, por más pequeño que sea. Está haciendo, no sé, alfajorcitos que salen 90, 100 pesos, que lo colaboren. Si está en la posibilidad de la gente y si no, que lo feliciten. Hubo un señor anónimo que nosotros vendiendo rifa, nos dio 500 pesos. Y fue anónimo, porque no quiso decir ni siquiera el nombre. Y los chicos estaban contentos, porque el campeonato es una circunstancia. Hay un montón de cosas que después estás agotado, pero que te sienan de felicidad. El acompañamiento, el vender una pizza, levantarse temprano, en hacer el favorcito, en reírnos, en tantas cosas. En el viaje, adentro del lugar, la espera, porque la espera fue muy dura, la espera. En el caso de los chicos, a veces se esperaron 6 horas, porque las llaves eran muy grandes. Y tenés muy poco tiempo para recuperarte. Entonces es muy meritorio esto. Yo estoy muy contento de estas cosas. No, sí, se nota. Y es que también para estar contentos, sobre todo por un campeonato sudamericano. Y también de cuánta jerarquía había, porque había chicos de renombre en ese. Estaban como maestros, los mejores maestros de Argentina. Argentina es una potencia mundial en taekwondo. Argentina en el último mundial de Alemania salió primero. O sea, el nivel argentino es muy bueno en todo. Tanto scoop, que sería de colores, como cinturones negros. Pero los que vinieron de cada país se trajeron lo mejor. Por ejemplo, a Lucas le tocó un verdadero sudamericano, porque él hizo todo con chicos de otros países. No le tocó ningún argentino. Y bueno, los que le tocaban argentinos, los argentinos son muy buenos. Y ya te digo, son los mejores. O sea que es súper meritorio, es más meritorio. Y a la vista de, yo decía, la gente que había, que uno cuando era chico quería un autógrafo de esa persona, y hoy lo tenías ahí mirando la pelea de nuestros alumnos. O sea que fue muy bueno. Y Enrique, para ir, si querés ir cerrando, contar un poquito del Instituto Espíndola, que fue el único que se trajo a los campeones de la provincia. ¿Hace cuánto quedan las clases? Bueno, el Instituto Espíndola tiene 15 años de vida, digamos. Cuando recién arrancamos, nuestro sabonín Diego Espíndola, era el segundo dan, abrió el instituto allá por el 2004. Y bueno, siempre tuvimos buenos alumnos, con buen nivel. Y tratamos de expandirnos, pero como el taekwondo, como dice Gerardo, es tan amplio, hay mucha competencia. Entonces nosotros nos enfocamos en trabajar individualmente, cada uno con sus alumnos. Y tenemos tres sedes. Una en Itambé Mini, una en Itambé Guazú, y la otra por San Martín, por la avenida San Martín, entre Blas Parera y Verón. Está la sede central. Los chicos concurren lunes, miércoles, viernes, o martes y jueves, depende del horario que tengan. Se les entrena, se les prepara, se les enseña el taekwondo. Tenemos muchas actividades donde ellos comparten. Y bueno, los resultados deportivos están a la vista. Pero más allá de eso, participamos de todos los torneos que puedan. Los padres, los alumnos apoyan mucho en todo momento, para viajar, para lo que sea, para trabajar, para hacer cosas, para estar presente, para marcar presencia. Ya somos una marca registrada, nos están conociendo en toda la Argentina, ahora mucho más. Pero esperamos seguir creciendo, y esperamos que la gente se sume a nuestra academia. Cuando escuchen a Instituto de Espíritu de Espíritu de Espíritu, que sepan que somos una escuela de campeones. Bueno chicos, para ir terminando, me gustaría que cada uno de ustedes me cuente un poquito acerca de sus compañeros, sobre la experiencia del viaje que vivieron con el que está al lado. Bueno, en mi experiencia con mi compañero Que se llama Santino Es un poco más chico que yo Un cinturón más bajo La pasamos bien en el viaje Y siempre lo trato de apoyar a él Él tiene un gran camino por recorrer Bueno, en mi caso tengo dos compañeros Mi hermano que fue al sudamericano Y que fue conmigo para apoyarme Y también estoy al lado de Santiago y de Lautaro ¿Cómo se llama tu hermano? Agustín Agustín, le mandamos un saludo entonces También fue parte de tu vida importante Que te acompaña ¿Y en tu caso a quién? Y nosotros fuimos en el auto de mi sabón Con mi mamá y un compañero más, Lautaro Y nosotros nos divertimos mucho en el viaje En el viaje, disfrutamos Íbamos cantando Mentábamos canciones Estábamos pensando en el torneo Y fue muy lindo compartir una experiencia con él Con mi primo Un vecino también Que creo que casi las 24 horas del día estoy con él Jugamos Compartimos muchas cosas Entrenamos juntos Y fue muy linda la experiencia de compartir con él Y más si es mi primo Por favor, bueno... Bueno... Gracias.